Hola, qué gusto saludarte. Estoy muy contenta porque hemos llegado a los 35 mil. Me da mucho gusto, mucha alegría, mucha emoción y quiero agradecerte enormemente el favor de tu compañía, pero más el que me hayas permitido sentirme acompañada, el sentirme arropada. YouTube ha sido como de estos regalitos de este año que no imaginaba, no esperaba y sin embargo estoy muy contenta como se ha ido dando, se ha dado como se dan las cosas bonitas, como que sin que te des cuenta. Y pues muchísimas gracias también a esas personas que creyeron en mí mucho antes de que incluso yo creyera, que siempre me echaban porras de lánzate Ceci, que siempre he recibido mucho apoyo, mucho arropamiento, muchas gracias y pues está aquí el resultado, muchas gracias. Bueno, pues yo hago este video, creo que nunca me he presentado así como tal, de hecho empecé el canal así como sin presentarme y pues ahora lo hago con mucho gusto en este afán, pues no de acaparar sobre mí, sino como de brindarme un poco. Y pues con mucho gusto lo hago, voy a tratar de ser breve, de no aburrirte. Bueno, me llamo Cecilia Magdalena Gómez Vázquez, nací el 9 de agosto de 1980, lo cual hace que tenga 42 años, pertenezco a esta generación de chaborrucas, que pensamos que tuvimos 20 hace 2, 3 años y no es cierto, ya somos de otra generación. Y pues soy mexicana, de esas mexicanas, aparte como que les da mucho gusto ser mexicanas, me gusta mucho su gente, me gusta mucho sus lugares, me gusta mucho su comida, su ropa, siempre ando como vestida de algún, como de 15 de septiembre de alguna manera, como me gusta mucho, nací en el Estado de México, mi papá tiene un poco de raíces en Michoacán y pues me siento muy gustosa, ¿no? Este canal nació porque a mí me gusta mucho, como ustedes saben me dedico a vender plantas, también tiene su historia de por qué vendo plantas, lo que estudié fue pedagogía, no ejercí, después estudié quirofísica y pues, bueno, masaje y es algo muy interesante, sí ejercí, estuve trabajando mucho tiempo en spa, también estudié cosmiatría, estuve trabajando en clínicas de, en spa y en clínicas y pues es un trabajo súper bonito, súper interesante. ¿Cómo se da el brinco al vender plantas? Pues tiene su historia, una parte de ella es que yo traigo como que esa vena de, mi papá aunque se dedique a otra cosa siempre le ha gustado como que en sus ratos libres ser como dedicarse al campo y pues yo tengo muy marcada eso, siempre me ha gustado pues parte de mí como que estar, aunque nos hemos dedicado a otra cosa, trabajemos en otras cosas, mi papá se dedicó al, tuvimos, este, tornillería mucho tiempo, ferretería, bueno, aún está la ferretería, yo trabajé mucho tiempo allí, así que sobre tuercas rondadas, medidas, aceros, o sea, como que somos, no puede, es de lo, es nuestro oficio, es de lo que nos dedicamos, pero mi papá siempre le gustó así como que su hobby, su, su pasatiempo, lo que, en lo que él perdía el tiempo y su dinero y todo eso en el campo y pues a mí me encanta verlo, mi papá es apicultor y pues esa rama del campo pues siempre la, siempre la tengo, siento que la tengo muy marcada y ahorita estoy muy contenta en hacer lo que hago, él es de trabajar con la tierra y por eso nació este canal, porque pues el, el hecho de estar vendiendo plantas, hay cosas que, no que repitieras mucho, sino que a veces como tus clientes te preguntan y siento que merecían como la atención más especializada, a veces les daba algún vínculo de video, pero a veces no me encantaba como, pues a como a mi experiencia yo sabía que eran ciertas cosas de cierta manera, entonces fue por eso que, pues ya de alguna forma a mi manera, a mis medios, a mis modos, ustedes saben que no soy muy buena ni editando, ni haciendo y poco a poco lo voy, lo voy implementando, pero a mi manera he tratado de, pues de, pues es que no es que realmente tenga demasiado conocimiento pero sí, esas cosas que he aprendido, sí compartirlas. Me gusta mucho el asunto de, bueno de las plantas, de la, pero más como por el asunto de la, de la herbolaria, ¿no? O sea también me gusta mucho todo lo que es, todo este asunto, sí, yo siento que lo traigo por el lado de mi mamá, el asunto del, del valor medicinal de las plantas, me encanta, me encanta y es por eso que de alguna forma, como que el canalito ha sido como que darle un poco de orden a las cosas, como que cuando encuentras un mueble que tienes ahí como que las cosas así dispersas y encuentras un mueble donde acomodarlas, ese ha sido como el canal y lo, hay muchas cosas que por ahí en el camino, ahí ya te digo, ya soy media chaburruca que por ahí he ido a, este, a cosas que sé que funcionan muy bien, este, recetas, hacer volarias y todo, que, que, pues con mucho gusto las comparto y pues el canal ha sido, pues un lugar donde acomodarlas y en el cual me siento muy contenta. Bueno, más allá de eso, pues tengo, tengo la fortuna, la vida me ha regalado la fortuna de tener dos niños, ya fui mamá adulta, no sé, me refiero a que no fui de esas mamás, o sea, tuve la fortuna de tener a mis hijos ya pues de 32 y 38 años, que no es una edad así como que muy joven, pero lo cual me ha hecho disfrutar esa, esa parte de tener niños, es padrísima, me encantó, es, ha sido como de las cosas que también no había pedido yo a la vida y pues me la ha regalado y he estado muy contenta. Tengo, estoy casada, tengo 13 años de casada con mi actual esposo, que ha sido mi único esposo, entonces somos muy diferentes, pero en el fondo como que muy iguales y entonces pues estoy, este, pues ya llevo 13 años con él. Tengo, tengo en la casa dos, dos perritos, bueno es cierto, es, tengo un perro y dos gatos, son parte, cuéntame, tú tienes, tienes animalitos, tengo, creo que es la vez que siempre que siento que menos animales tengo en casa, he tenido la fortuna de que siempre me he sido acompañada por algún animalito, por más como perros, gatos, siempre como que un perro, como que siempre he tenido un perro cerca de casa y algo importante es que yo creo que, creo que para mí lo más importante de un perro es que se vea un perro que sea feliz y pues los perros como que se nota cuando están contentos o no. Ahorita quiero decirles que casi siempre que grabo está conmigo el perro a un lado o el gato, nada más que como es enano pues no siempre se, se, se ven y aparte a veces se aburren y se duermen, ahorita Salchipapas está dormidísimo, así que a ver lo voy a despertar para que lo conozcan. Salchi despierta, saluda. Uy, así como que ahí suelta. Él es Salchipapas, es un perro, pues no sé si sea original de Salchicha o no, dice la Rafa que sí, pero pues es adoptado, tiene unos, unos agujeros que cuando llegó de la calle que un día he querido ponerle alguna arracada, así como que suelta. Se cree muy guapo, es un este, está como muy fornido, se dan cuenta no tiene collar, me encanta que pues no tiene collar, está, me encanta y luego no se ve, pero se ve, está así como muy musculoso. Él es Salchipapas, así como que suelta, me humana, déjame dormir porque me despiertas y este, pero quería que lo, que lo, que lo conocieran. El gato se supone que debe estar cuidando la casa, pero no está súper dormido, se llama Tiger y el otro se llama Cuaderno porque es un gato que es rayado. Entonces, son los animalitos que están parte de nuestra manada, parte de nuestra casa. Cuéntame, ¿tú tienes animales? ¿Cómo se llaman? Los que, ¿cómo? O sea, es que ¿cómo te pregunto? O sea, ¿cómo? Es que ¿cómo? Es que iba a preguntar cómo es tu relación con ellos, ¿no? Pero es que sí, o sea, ¿cómo, cómo te llevas con ellos? A mí me encanta que, aparte fui como criada en este tipo pueblo, ¿no? De que sientes cuando te gusta que los animales vayan atrás de ti, así, dan una de las cosas, es que, ¿te acuerdas de Heidi? De hecho, uno de mis apodos fue Heidi, ¿no? Porque siempre hablaba yo de mi papá y de las montañas y de la miel y decían, siempre he querido como que tener una cabra atrás de mí, pero pues no, no tengo cabras, he tenido perritos y pues, y pues bueno, es algo que siempre estoy como muy agradecida. ¿Qué me gusta hacer? Pues en la escuela siempre fui como de las no ñoñas, ¿no? Como ubicas a esa niñita gordita con lentes aplicada que pues no le hacían mucha burla porque pues era amiga, era amiga como que las maestras como que la protegían y tenía, y pues como que sus amigos la querían, pero siempre era sido como que tipo bullying, siempre fui como que mucho tiempo la niñita rara, ¿no? En la, o sea, en la escuela era así como que la niñita gordita, así como que, pues así como con lentes que pues no, gracias a mis compañeros no me hacían demasiado bullying, pero fui así y pues era así como ñoña, ¿no? Me encanta leer, me encantan los cuentos, desde niña me gustan mucho, mucho leer, tengo la cabeza llana de cuentos, me encanta preguntarles a las personas, ¿qué es lo que estás leyendo, no? Y pues ahorita yo leo menos de lo que pues leía cuando no tenía niños, siempre al tener niños te queda menos tiempo, pero he encontrado pues lugar en el cuento, ya tengo cuento, aunque, es que aunque me gustan mucho las cosas así como de, pues tengo, o sea, me gusta leer así como artículos de plantas y todo eso, pues siento que mi vicio pues es la lectura, ¿no? Entonces así como que ahorita estoy leyendo cuentos latinoamericanos, me encantan porque, aunque pueden parecer libros muy grandes, como que los, el cuento pues es poco, entonces no te da tanto tiempo a perderte y aparte el cuento es maravilloso. Y tengo aquí Mujeres que corren con los lobos, que es como el, la segunda vuelta que le doy y es un libro que me encanta. Pues soy un poco de mis, de mis vicios, me gusta también así como que comer túbicas a los niños de la escuela que les ponían el ceguito de, pues mis ceguitos de, para que sus papás los vieran, pues los míos eran platica mucho y comen clase, ¿no? Entonces siempre tengo así como que ando picando, así como que entre comidas, me gusta es un chocolate, me los conozco a escondidas porque mis niños saben mis escondites de chocolate, si me los dejan, me los quitan, entonces procuro tenerlas escondidas, me encantan los test, y fuera de allí soy una persona como muy ordinaria, me encanta, algo que también disfruto muchísimo, es como que esas pláticas con las amigas, tengo la fortuna, tengo el cariño, tengo la fortuna de tener amigas que yo siento que son desde, unas desde muy chiquitas, si alguien me ve por favor manifiestense chicas, hay amigas que tengo ya de muchísimos años, desde que éramos como pues muy niñas, y amigas que han sido pues de alguna forma recientes, pero que han hecho un lugar en mi vida muy muy importante, entonces si algo saben de que ellas es que yo disfruto, son como esas pláticas que se dan así de dos horas, que parecen como 30 minutos con tecito, cuéntame, ¿tú tienes alguna amiga especial? Algunas personas que tú quieres mucho, yo las quiero muchísimo, y saben que a veces nos cuesta encontrar el tiempo, pero no hay nada que yo valore más como esas pláticas de dos horas, esas pláticas que se dan entre así medio tropezones con con tecito, o a veces así de la manera pues como sea, ¿no? Las disfruto mucho, las valoro mucho, y son personas que siempre, pues siempre han hecho, han hecho como un lugar importante allí, allí en mi vida, y pues ya, no sé qué más platicarles sobre mí, tengo pues aparte de los chocolates, tengo como vicio por las cremas, todas las cosas que se unten, por decirlo, como que les comparto, también este, pues por los perfumes me gusta mucho, y pues ya no sé qué más platicarles sin parecer así como muy, sin aburrirles, sin decirles, pero cuéntame, cuéntame sobre ti, cuéntame de dónde eres, qué te gusta hacer, por qué te gustan las plantas, por qué te acercaste al canal, cuéntame, cuéntame, por qué es lo que más te gusta del canal, y qué es lo que te gustaría, yo tengo ahí como muchas cositas pendientes que realmente yo no me quisiera ir de este mundo sin dejarlas así, porque son cosas que a mí me han funcionado, y trato de buscar el tiempo para compartírtelas, aunque sea de mi manera, así como que no tan, no tan bien editada, que también trato de, por respeto a ti, como tratar de editarte bien, de hacerlo bien, pero pues siempre estoy entre, o sea, lo comparto, pues ya como sea, porque si no, cómo, cuándo lo voy a compartir, y, o el, hazlo bien, entonces siempre estoy entre ese, entre esas dos, estirándome entre esos dos polos, pero, pues siempre, ten por seguro que cuando lo hago, lo hago de corazón, lo hago con mucho gusto, y si tienes algo que quisieras saber, no sé todo, pero si está dentro de las cosas que yo sé, ten por seguro que con muchísimo gusto te voy a compartir. Muchísimas gracias por estar hasta aquí, cuéntame sobre ti, cuéntame qué es lo que te gusta, que realmente sí me interesa, o sea, realmente es algo como de mis vicios, saber como que de la otra persona a la otra edad, otra edad, es otra persona, es una palabra que te gusta, lo disfruto mucho. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias, 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 es un gusto que tengas una hermosa noche, que la luz y la alegría siempre esté dentro de tu vida. Chau, chau.